Primera Tesalónica, capítulo 3 Esta versión que yo tengo es un poquito más antigua y es que va a tener algunas palabras diferentes pero igual, mis hermanos, Dios va a hablarnos bendito sea el Señor gloria sea el Señor Primera Tesalónica, capítulo 3 Dice la palabra del Señor Por lo cual, no pudiendo esperar más acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo a confirmaros y exhortaros en vuestra fe para que nadie se conmueva por estas tribulaciones porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto que aún estando con vosotros que aún estando con vosotros os predecíamos que habíamos de pasar tribulación como ya, como ha acontecido y sabéis por lo cual también yo, no esperando más he enviado a reconocer vuestra fe no sea que os haya tentado el tentador y que vuestro trabajo haya sido en vano pero volviendo de vosotros a vosotros a nosotros, Timoteo y haciéndonos saber vuestra fe y caridad y que siempre tenéis buena memoria de nosotros deseando vernos como también nosotros a vosotros en ello, hermanos, recibimos consolación de vosotros en toda nuestra necesidad y aflicción por causa de vuestra fe déjenmoslo hasta ahí, hermanos bendito sea el Señor porque Dios no hay nada más grande, mis hermanos que el honor que el hombre tiene amén, hermanos no hay nada más grande que ustedes haga sentir orgulloso a su padre amén, hermanos bendito sea el Señor Dios, mis hermanos nos ha rescatado para honra de Él para honor de Él amén bendito sea el Señor que usted se fija hoy día hay muchos hijos que deshorran a sus padres con sus hechos amén pero eso no quiere decir de que que eso esté bien eso no quiere decir de que de que el padre le haya inculcado esos valores no sino que seguramente lo aprendió de otros otros agentes amén, hermanos bendito sea el Señor fíjese yo sé que usted alguna alguna madre que está en esta en esta tarde en este lugar está acá pero posiblemente esté pensando que allá en su casa dejó a un hijo que es bastante burrito amén o no, hermanos es posible que esté pensando que allá quedó aquella jovencita que le dice hija portate bien y siempre le desobedece amén, hermanos o es posible que el esposo quedó en la casa y está pensando cosas ¿verdad? hay que ponerle puntos sustentivos ahí amén, hermanos fíjese cuando cuando los de la iglesia tesalónica reciben el evangelio bendito sea el Señor lo recibieron mis hermanos con grande alegría con grande alegría y no no sé si usted pero yo cuando cuando recibí a Cristo hermano yo sentía una paz tan grande una alegría tan grande que sólo deseaba mis hermanos pasar de rodillas no sé si a usted le pasó después me di cuenta que ese era el primer amor yo entiendo que la mayoría de los que estamos aquí pasamos por eso qué preciosa se oía la alabanza en ese momento qué alegría más grande cuando iba a haber vigilia en la iglesia cuando decían va a haber ayuno nosotros mis hermanos sentíamos mis hermanos que la gloria de Dios estaba mis hermanos ya en ese lugar y desde que entraba mis hermanos entramos regocijados delante de la presencia del Señor a mis hermanos todo mis hermanos era precioso yo les cuento a algunas hermanas por ahí que cuando yo veía no voy a decir el nombre pero cuando yo cuando yo veía algunas hermanas con tamaña mantelina decía yo decía yo cuando digo veces y si la vería lanzar peor mi hermano ya su nombre pero a medida que fue pasando el tiempo me fui dando cuenta que no es así a mis hermanos de que a veces mis hermanos las hermanas andan con tamaña mantelina pero allá en sus adentros mis hermanos andan llevando de todo a mis hermanos le quito hasta el Señor ahora bien mis hermanos los de Tesalónica reciben a Cristo mis hermanos así como ustedes lo recibimos amén con alegría con gozo con de nuevo mi hermano este sentíamos sabor estudiar la escritura pero mis hermanos conforme va pasando el tiempo Pablo empieza a dudar que aquella semilla que él había sembrado estaba dando los frutos que había esperado porque esperaba que dice a mi hermano si que yo me gozaba con las palabras de mi hermano imagínate oí decir el pastor le dijo cuarenta y tantos años entiendo yo que para mi hermano Juan María Torres bendito sea es un honor ese amén hermano y a su nombre saberte que una semilla que se sembró hace cuarenta años ha sido multiplicada al trescientos por uno al mil por uno yo no sé cuántos amén hermano y a su nombre entonces porque cuando sembramos una semilla esperamos que dé los frutos que deseamos a mi hermano un agricultor por ejemplo él anda tirando las semillitas de maíz mi hermano y él espera de que cuando se llegue su tiempo esas esas matitas de maíz estén grandes mazorcas amén hermano y a su nombre entonces esa es la intención de sembrar Pablo mis hermanos había sembrado había sembrado mis hermanos las semillas en aquella iglesia bendito sea el señor estaba pendiente de ellas porque es el trabajo del apóstol estar mis hermanos pendientes de la iglesia que ha fundado yo me gozaba también queridos hermanos nunca lo dejé solo y nosotros mis hermanos a veces los hermanos aceptan ahí quedan tirados a los pocos y ya lo vemos otra vez mis hermanos ahí tirados en la calle ¿sabes por qué? porque no no cuidamos mis hermanos aquel aquel aquello grande que Dios ha hecho que es tocar el corazón de los que aceptan a Cristo a mi hermano y a su nombre por lo cual no pudieron esperar más oiga acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo nuestro hermano ministro de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo a confirmaros y a exhortar vuestra fe a mi hermanos que es lo que está diciendo el apóstol que yo ya no podía esperar más yo necesitaba noticias para ver como estaba caminando ese pueblo para ver que el fruto que estaba dando esa semilla que algún tiempo sembré en ese corazón a mi hermanos bendito sea el señor y dice que manda a a Timoteo mis hermanos a ver que es lo que está pasando con aquella iglesia mis hermanos que el Pablo había visto mis hermanos que así como usted y yo mis hermanos recibimos a Cristo con ese regocijo a ver si todavía seguía así a mi hermano yo no sé si usted sigue así como al principio a mi hermano yo no sé si usted sigue confiando en Dios así como confió en el inicio pero con el pasar del tiempo sucede muchas cosas aquel hermanito mi hermano que muchas veces se veía predicando aquel hermanito que muchas veces se veía profetizando hoy de repente me allá está sentado en la última banca y porque hasta ahí dice el pastor es que estoy en disciplina él solo se ha puesto en disciplina porque Dios no está de acuerdo con eso a mi hermano aquel momento que se veía cantar coro con todo cantar alabanza con todo o de repente mi hermano nada porque porque ya no hay mi hermano gozo en su corazón porque ya mi hermano la tristeza el desánimo y quizás el pecado mi hermano inundó su corazón y ya mi hermano aquel amor tan ferviente que se sentía mi hermano por la iglesia y por el señor se apagó a mi hermano en su nombre entonces Pablo mi hermano dice no es que ya no puedo aguantar más yo tengo debo de tener noticias a ver que pasó con esa semilla porque es necesario que yo me dé cuenta a ver si esa semilla está germinando está fructificando como yo esperaba amén y dice y sigue diciendo en el verso 3 para que nadie se conmueva por estas tribulaciones porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para eso también hermano es decir fíjense la iglesia tesalónica empezó hasta a padecer tribulación problemas pruebas quien que ha aceptado a Cristo no ha tenido pruebas si usted no tiene pruebas si usted no tiene dificultades aflíjase quizá Dios no lo ha tomado por hijo amén hermanos bendito sea el Señor porque hay 10 de mis hermanos hay 10 de mis hermanos que quizá no tienen pruebas quizá de hecho era yo que los hermanos no tienen pruebas que no no quieren ir a la iglesia si cuando estamos en prueba mis hermanos es cuando más queremos estar en la iglesia porque yo sé que usted piensa igual que yo pero el único que nos puede ayudar en las pruebas se llama Jesucristo para que nadie se aflija o se conmueva por estas tribulaciones porque vosotros sabéis que nosotros hemos puesto para esto para que hemos sido puestos nosotros mi hermano para este camino para sufrir tribulaciones miren amén hermano para padecer dificultades y entonces mi hermano porque le reclama a Dios por el problema que está pasando pues amén hermano si miren muchas veces ni le pedimos al Señor por la iglesia solo por nuestro problema amén hermano y muchas veces mi hermano le reclamamos al Señor y por qué a mí Señor estoy en el culto todos los días Señor cuando hay vigilia estoy en la vigilia en los ayunos soy el primero que llego Señor y por qué yo tengo que estar pasando problemas sabe usted que el que más busca a Dios es el que tiene más problemas amén hermano busque a Dios si no tiene problemas métase con Dios amén no dice hermano para tener problemas mejor estoy como estoy bendito sea el Señor entonces mi hermano nosotros hemos sido puestos en esta tierra para sufrir problemas para demostrar al mundo mi hermano que no es con espada que no es con ejército sino que es con su santo espíritu y a su nombre usted cree que es poquito que de repente viene la hermana que los médicos le habían dicho no es que vos te vas a morir dentro de tres meses porque mirá ese cáncer que tenés es terminal es que es que date por vencida porque vos te vas a morir y de repente viene la hermana hermano quiero contar un testimonio Cristo en su nombre bendito sea el Señor pero usted tuvo que sufrir la hermana aflicciones problemas dificultades necesidades bendito sea el Rey pero mi hermano allí en esos problemas en esas tribulaciones es cuando viene Dios mi hermano y se glorifica en su vida y en mi vida también Señor hermano bendito sea el Rey porque Dios mi hermano tiene una característica muy especial mi hermano y es que Él no abandonará jamás a sus hijos hermanos bendito sea el Señor entonces mi hermano Pablo le dice bueno bueno tesalónico y por qué se asustan de las pruebas que están pasando por qué están escandalizados por eso que no saben que para eso han sido puestos ¿usted cree que Cristo Jesús vino a esta tierra a gozar? Cristo mi hermano desde que vino a la tierra dice la Biblia mi hermano que cuando nació mi hermano no hubo un hogar un lugar digno para Él sino que tuvo que nacer mi hermano en medio de animales y no cree que habían pues habían sido puestos colchonetas en medio de aquellos animales ¿qué cree que había alrededor de la nación Jesús? yo he estado mis hermanos en los corrales donde duermen las vacas y saben mis hermanos que los zapatos me salen verde a uno después y si ustedes recuerdo por ahí saben mis hermanos oliendo a zacate a zacate mi hermano ya ¿qué? procesado y sabemos mucho mis hermanos que le reclamamos a Dios porque no tenemos un buen televisor sabemos mucho que le reclamamos al Señor porque estamos mis hermanos durmiendo en una cama sencilla no es que yo quiero una cocina con horno yo quiero esto yo quiero lo otro es que yo no lo merezco si soy hijo de Dios si soy hija de Dios ¿qué hija de Dios? ¿qué hijo de Dios hermanos? no es que yo tengo que andar vestido con las mejores marcas porque yo soy hijo de Dios y el hijo de Dios le merece lo mejor ¿cuál es las mejores marcas mis hermanos? vas a preguntarle a Jesús cómo anduvo en los tiempos que Jesús anduvo en esta tierra tener dos mudadas era un privilegio grande pero oye usted tiene el trozo lleno de vestidos en la caja llena de zapatos pero no es digna ni digno regalar un par de zapatos no es digna no es digna y ahí vivimos mis hermanos quejándolo delante de Dios Señor dame Señor yo quiero Señor dame pero cuando el pastor dice hermanos necesitamos esto ¿sabes? va buscando las monedas más chiquitillas para echarle en el de ganas a mi hermano y a su nombre bendito sea el Señor si es que mi hermano nosotros hemos sido traídos al camino al revivir del Señor mi hermano para demostrarle al mundo bendito sea el Señor que no es mi hermano la forma que ellos están viviendo a mi hermano sino que es la forma que Dios mi hermano nos enseña a través de la palabra para poder mi hermano glorificarse a su nombre bendito sea el Señor Dios mi hermano es bueno y es maravilloso bendito sea el Señor bendito sea el Señor entonces Pablo mi hermano gloria a Cristo Pablo dice mi hermano para que nadie se conmueva por estas tribulaciones porque vosotros la vez que nosotros nos hemos puesto para esto que aún estando con vosotros predecíamos que habíamos de pasar tribulaciones como ha acontecido y como ya sabréis a mi hermano quien debe de asustarse mi hermano por los problemas que están en gran venido nadie a mi hermano porque miren los humanos dice la escritura que usted debe de aborrecer el vivir en esta tierra vaya a preguntar al presidente a ver si quisiera morirse voy a preguntarle a aquellos multimillonarios de aquí de El Salvador bueno según en la red de mi hermano aquí en El Salvador hay cinco que están mi hermano bañado de pisto para preguntarle a ver si alguno de estos quiere irse para el cielo no es que para ellos aquí está la gloria aquí en esta tierra pero y usted dijo mi hermano que podemos estar esperando aquí a mi hermano porque nuestra ciudadanía no está en esta tierra bendito sea mi señor usted puede tener una casita más o menos o puede tener quizás un carro 4x4 quizás un Toyota del año mi hermano pero y eso que es para el cielo allá mi hermano no va a poder llevarse el carro a mi hermano por lo tanto yo le consejo que vaya a venderlo y lo traiga aquí para la tierra y a su nombre por Dios sea el señor entonces mi hermano Pablo mi hermano y aquí voy terminando ya Pablo mi hermano queda satisfecho Pablo mi hermano queda contento y Pablo mi hermano le da gracias al señor porque las noticias que Timoteo le trae mi hermano son las mejores noticias porque algunos quizás no lo van a entender pero algunos otros si mi hermano que precioso es cuando le dicen uno mira aquel enfermo porque le fuiste a orar ese enfermo sanó y le dice gloria a Dios y cuando le vienen a decir al hermano hermano mire ¿se acuerda de aquel cipote que usted le habló de Cristo por primera vez? ese es un pastor hoy y a su nombre bendito sea el señor ¿se acuerda aquella señora a la que fuimos a evangelizar que era bruja? si me acuerdo esa señora hoy tiene un altar en su casa y glorifica adiós eso es maravilloso a mi hermano bendito al señor y vean la noticia que trae Timoteo por lo cual también yo no esperando más he enviado a reconocer vuestra fe no sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano pero volviendo de vosotros a nosotros Timoteo y haciéndonos vuestra fe y caridad y que siempre trae buena memoria de nosotros deseando vernos como también nosotros vosotros en ello hermano recibimos consolación de vosotros toda nuestra necesidad y aflicción por causa de vuestra fe a mi hermano y a su nombre bendito sea el señor la noticia que Timoteo le trae al apóstol son las mejores noticias a mi hermano porque que precioso es cuando a la madrecita le dice mire ese es su hijo es un pan de Dios ese es su hijo es un ejemplo en el trabajo ese es su hijo es que en el trabajo todos lo quieren porque es llevadero con todos porque se le confía en los bienes y él los cuida pero que terrible es cuando le llega la noticia a la mamá mire su hijo fue despedido del trabajo porque se le dio la caja chica y se la robó amén etcétera etcétera y cuando le llega a la mamá mire esa es su cipota allá en la escuela estaba en un lugar indebido con un cipota con un cipota con un cipota mi hermano ¿quién crees que es lo que hace la mamá? en el tercer segundo dice si es que yo no le he enseñado amén y dice Pablo no sea que el tentador lo haya tentado y Pablo está preocupado mi hermano por saber qué es lo que está pasando en aquella iglesia que él mismo mi hermano había levantado la cual mi hermano él había sembrado la semilla amén hermanos le dice al Señor cuando regrese a Timoteo mi hermano Pablo imagino mi hermano que hizo una acción de gracia amén porque mire mi hermano qué bonito es mi hermano cuando le le dicen uno mire aquel amigo se acuerda que ese animal estaba cuando fuimos a orar se acuerda que estaba todo andrajoso estaba todo piojoso estaba todo todos los nativos y se conoce amén entonces Pablo mi hermano te regocija mi hermano y como digo yo veo a Pablo haciendo mi hermano un culto de gracia y derramando lágrimas delante del Señor y diciéndole gracias Señor porque esa semilla que sembré esa semilla ha germinado y hoy están dando frutos y a su nombre bendito sea el Señor no sé mi hermano si usted se alegra bendito sea el Señor por estar acá pero un día alguien sembró esa semilla que usted lleva en su corazón amén hermano y ese alguien oiga bien bendito sea el Rey ese alguien va a recibir recompensa de parte de Dios cuando usted siembra la semilla usted mi hermano está agregando mi hermano a la corona que está allá arriba esperándole anoche me hacía el Espíritu Santo miraba que allá está una corona esperándote se sigue más y adelante porque yo quiero que esa corona la adornes más y a su nombre bendito sea el Señor así es que mire usted mi hermano mi hermana siga sembrando la semilla y no solamente siembra sino que mi hermano vaya y vea si esa semilla está dando los frutos que Dios quiere amén hermano que es lo que tiene que hacer mis hermanos para todo eso tiene que sacrificarse va a tener problemas porque oiga bien mi hermano en esta tierra en los dos extremos mi hermano traen problemas usted hace el bien y tiene problemas hace el mal y tiene problemas amén hermano así es que lo mejor es que hagamos el bien y tengamos problemas y no que vamos a hacer el mal y siempre vamos a tener problemas dice la biblia mi hermano y yo sé que usted después de esa esa historia mi hermano bendito sea el Señor dice que allá mis hermanos en 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 Samaria mi hermano bendito sea el Señor en las calles que van arriba mi hermano para para Jerusalén dice que estaba mi hermano es un individuo que había sido mi hermano había sido asaltado a mi hermano había sido asaltado de repente mi hermano pasa mi hermano ¿qué fue lo que pasó? un cura un sacerdote amén y dice que sólo lo vio que le vaya que si estaban medio volcados ellos los maten que terminen de morrer a mi hermano después dice que pasó ¿qué? un levita a mi hermano se suponía mi hermano que estos dos primeros eran mi hermano los que tenían que auxiliar a aquella persona pero dice que pasaron de largo bendito sea el Señor pero allá dice más tarde pasó alguien mis hermanos que nadie 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 se esperaba que hiciera algo y ese era un samaritano mis hermanos dicen que se bajó del caballo lo miró y fue llamado a compasión amén hermano se compareció de aquella persona y dijo no este necesita mi ayuda repito el Señor este requiere de auxilio y dice mi hermano que busca su cabalgadura busca el aceite busca el vino sana sus heridas a mi hermano las limpia bendito sea el Señor y después no solamente lo dejó tirado allí sino que dice que lo llevó al mesón y no crean mi hermano que en esos días un mesón era como hoy que vaya camas mi hermano box bien arregladita en esos días mi hermano un mesón era un lugar que la única guarnición que tenía la única salvedad que tenía que era un lugar mi hermano encerrado y los huéspedes se acostaban mis hermanos en piedra o en muritos de piedra esas eran las camas pero solo el hecho de estar mi hermano encerrado ya era una gran protección y hay algo mis hermanos y por aquí quiero terminar esta pequeña reflexión es algo que a mi me llama la atención dice la escritura de que este samaritano bendito sea el señor llega y le dice al mesonero mesonero aquí te traigo este este herido allá en las calles que va para abajo para Jerusalén y yo quiero que que hagamos un trato yo ya le limpié las heridas ya le ungí sus heridas pero hoy quiero que tú lo cuides yo quiero que a partir de este momento quede en tus manos amén hermanos y dice la biblia que le dijo cuando yo regrese te voy a pagar los sacrificios que vas a tener para cuidarlo y a su nombre bendito sea el señor yo solo quiero hacer una pregunta en esta tarde como creen que está la corona de Pablo mire yo me imagino la corona de Pablo así como aquellos palos de mambo mi hermano cuando está la propia cosecha a mi hermano que hasta las ramitas están agachadas y uno dice que preciosa la cosecha que este palo ha dado a mi hermano entonces gloria a ser al señor la corona de Pablo está mi hermano bien adornada pero que es lo que tuvo que pasar Pablo mi hermano para que esta iglesia floreciera para que esta iglesia tuviera los frutos que Timoteo mi hermano le trae la noticia tuvo que sufrir tuvo mi hermano que padecer tuvo mi hermano que tener un sacrificio a mi hermano y entonces mi hermano que estamos dispuestos a ser usted y yo amén si aún cuando nos dicen vamos a orar por el hermano Juan mire una vez una vez llegaron a la iglesia mi hermano y me dijeron hermano quiero que vayan a orar por un endemoniado ¿saben mi hermano? había como tres o cuatro hermanos ¿saben qué hicieron? se subieron a un microbus y se fueron a mi hermano en su nombre pero esto mi hermano se trata de sacrificio no importando mi hermano los problemas que vamos a tener por eso amén no importando el sacrificio que usted debe de tener en esta tierra total mi hermano que pronto mi hermano esta sillita y esta estructura aquí va a quedar amén hermano esa es su pertenencia que están dando cuida y que están peleando muchas veces en su casa porque le ensucian hasta los sillones eso iba a quedar amén hermano y a su nombre pero oiga es necesario que en esta tierra usted y yo padezcamos propios amén hermano usted va a tener problemas en su trabajo en el mercado usted va a tener problemas con su vecino va a tener problemas amén hermano donde quiera que vaya va a tener problemas porque dice que los hijos del diablo no entienden a los hijos de Dios y a su nombre así es que mi hermano sigamos adelante poniendo mis hermanos perlas a nuestra corona que está ahí arriba porque ciertamente como dijo Jesús el calardón va a ser grande bendito sea el Señor y a Dios que esos frutos que usted está llevando hoy en este día a esta misma hora sean los que Dios quiere que usted lleve amén hermano y a su nombre que era Dios que esos frutos que usted está dando y que está dispuesto a seguir cosechando sean los que Dios está esperando amén porque mire dice la escritura mi hermano en 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 Isaías capítulo 5 dice mi hermano que Dios plantó una viña amén hermano y cuando esperaba que llevara mi hermano los frutos adecuados dice que esas uvas no fueron las que Dios esperaba amén hermano y a su nombre así es que mi hermano sigamos adelante gloria al Señor a mis hermanos de este lugar yo no sé que problemas han tenido yo no sé que dificultades han tenido y ciertamente mi hermano seguramente han de haber en este año han tenido un sinfín de problemas porque escuchaba mi hermano decirlo y es un hecho amén pero lo bueno mi hermano es que Dios la victoria les ha dado hoy cuantas le dan palmas al Señor bendito al Señor la victoria les ha dado hoy la victoria nos han dado hoy porque si mi hermano está en victoria usted y yo también estamos en victoria cuando ven eso así que usted y yo mis hermanos en esta tarde llevamos victoria porque hemos estado alabando al Señor hemos podido mis hermanos contemplar la grandeza de Dios esta tarde Dios les bendiga a todos bueno mis hermanos pues el de Dios le dan ¡Gracias!